En particular del narcotráfico, adelante por favor, se ha trabajado de manera conjunta con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para efecto de llevar a cabo una limpieza en las aduanas en donde se han detectado algún tipo de irregularidades. Este caso en particular tiene que ver con una operación de comercialización de tiburón que es utilizada por los grupos criminales, además para transportar drogas hacia Estados Unidos. La operación viene de Costa Rica al estado de Yucatán y de Yucatán hacia el estado de Florida en los Estados Unidos y está relacionada a partir de una serie de empresas que se utilizan como fachada para efectos de desarrollar las operaciones. Fiscalmente, en efectivo han tenido retiros por 554 millones de pesos. La primera de las empresas, la empresa pesquera, recibe recursos por medio de transferencias por 139 millones de pesos y triangula recursos con los otros integrantes del grupo financiero. Las operaciones en efectivo registran depósitos por 272 millones de pesos y retiros de mil 783 millones de pesos en el estado de Yucatán, mientras que fiscalmente se declaran ingresos por 2 mil 650 millones y deducciones por 2 mil 629 millones. Esto también lo que arroja es que se trata de una empresa que compra facturas para efecto de elevar sus gastos y reducir su porcentaje de pago al fiscal erario mexicano. Las exportaciones dan una cantidad de 781 millones de pesos, exportación de pepino de mar y tráfico de pepino de mar por 674 millones de pesos y remisión de los recursos hacia Hong Kong y hacia los Estados Unidos, por cantidades de 417 millones y a Estados Unidos por 250 millones. Adelante, por favor. La empresa congeladora recibe operaciones en efectivo por 38.7 millones y retiros por 413 millones de pesos en efectivo, que son extraídos del sistema financiero y reportados en efectivo para efecto de la adquisición de diversos bienes. Nuevamente encontramos transferencias a Hong Kong por 253 millones de pesos y a los Estados Unidos por 73 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de las ganancias de estas empresas, en 2017 reporta pérdidas fiscales por 1.9 millones de pesos. Nuevamente estamos en un esquema de lavado de dinero, más narcotráfico, más defraudación de naturaleza fiscal. Ha sido hecho el conocimiento de la Secretaría de Marina y seguimos trabajando de manera coordinada para efecto de evitar que se utilicen los puertos y las aduanas mexicanas para algún tipo de actividad ilícita. La empresa pesquera finalmente tiene operaciones en efectivo por 75 millones de pesos y retiros por 554.1 millones de pesos. Adelante, por favor. Este es el diagrama completo. Adelante. Adelante.